Muy buenas, Allianz. Estamos aquí para grabar una reacción al nuevo Big One Pass del Major de Berlín. Estamos con Excalibur. Muy buenas. Y nada, han lanzado el Major con el nuevo parche donde vienen los stickers del Major y demás. Y vamos a leer un poquito la noticia y ver qué opinamos, ¿no? Pues sí, porque además no hemos visto nada todavía, ni tú ni yo. ¿Jugás el anterior? Sí, yo creo que he jugado todos. Todos menos uno, si no recuerdo mal. Y fue porque estaba viajando y tal, y no pude hacerlo. ¿Tú cuántos horas te has llevado? Yo en el último me llevé el oro, creo. No, 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 me quedé en la última porque se me olvidó poner una de las fases, se me olvidó rellenarla. O sea, no le di a guardar. Y fue el mayor fail de mi vida. Pero tampoco te creas que mucho, ¿eh? Es que antes había que comprar sticker a sticker y ahí yo no compraba nunca nada. Ah, yo siempre los he comprado. Yo soy muy de pegatina. Mi inventario son 10 páginas de pegatinas. Pero sí que es verdad que la de los últimos dos medios o algo así, no he comprado casi ninguna. Yo, de hecho, ahora que vamos a hablar del Big World Pass y demás, si no fuera por el Big World Pass, no hubiera hecho nunca el piquen. Porque, claro, en el mayor anterior lo compré para hacer el piquen y lo hice y demás. Pero en las anteriores, todos mis inventarios son stickers de Virtus.pro, de NIP, o sea, de los dos o tres equipos que me gustaban un poquito más. Pero no hacía el piquen porque no tenía para todos, ¿no? Bueno, vamos a leer un poquito esto, a ver qué pasa por aquí, porque sí, hemos visto esto, ¿vale? Las fechas del mayor y tal, que ya están por ahí al lado. Que de todos modos, yo creo que la gente está pensando más en la SL de Nueva York para ver el caché nuevo que en el mayor. Pero eso ya es otro tema. Anda para otro vídeo. ¿El caché nuevo o por qué se estrena en SL y no en...? Bueno, vamos a ver, para empezar aquí hay Big World Pass, esto es lo nuevo, ¿no? O sea, esto antes no existía. Bueno, el Big World Pass sí, ¿no? Como tal. El Big World... Bueno, es que no sé cómo le llamaban, pero... O sea, tú pagabas... O sea, en el último medio... Sí, tú pagabas y te daban acceso a... Tenías el piquen, tenía una... Lo que pasa es que ahora creo que han puesto... Ahora han puesto un pay to win, por lo que estoy viendo aquí. Claro, tú pagas un poquito más, o un poquito, un muchito, eso ya depende de cada uno, y empiezas con tres tokens de souvenir. En plan de... Yo, aunque no acierte, ya os voy ganando. Ah, pero los tokens de souvenir son los que te van en nivel, luego. A ver. ¿Para qué servían esos tokens? Hombre, yo entiendo qué es eso, ¿no? Antes no había otra cosa por aquí. Graffiti, exclusiva de acerto, souvenir... Sí, yo... Claro, aquí te pone. Cada token puede ser sustituido por un souvenir del partido de tu elección. O sea, que ya... Es un pay to win. Es un pay to win del mayor. Entonces, no tiene gracia. Y lo peor es que dice el partido de tu elección, pero entonces... Porque eliges el mapa. Claro. Si existiera coble, pues todo el mundo se iría a cobblestone para coger la Dragon Lore. Está chetadísimo. O sea, en plan de no tiene gracia. Ahora no sé cuál es el mapa que está más caro. Eh, supongo que sí. A ver, yo sé que de siempre... Es que vertical... Buah, estoy superado de las skins. O sea, no sé qué... Yo sé que Dus 2 de siempre ha sido lo más barato. Y... ¿Y cuál era el otro? Buah, no me acuerdo. Y train o algo de esto, ¿sabes? O sea, en plan... Porque no había ningún arma interesante. Como va por colecciones. Que era el que siempre me tocaba. Siempre me caía en pena. Bueno. Luego, cuestiones. Novedad ya hay. No sé si buena o mala. No sé si a la gente... Habrá a lo mejor gente que le guste. Que dirá, buah, yo no acierto nunca nada. Pero me molaría tener una caja de souvenir. A quien le guste pagar. No, pero que... Claro, pero hay mucha gente que si lo piensas... O sea, si lo... Lo proponemos enfocar de una manera. Hay mucha gente... Que siempre es compra cajas de souvenir. Entonces, las cajas de souvenir, incluso aunque sean de DUD2, yo que sé, todas son caras, entre comillas, digamos. Claro, pero... Si tú puedes elegir el mapa, que con esto puedes elegir el mapa, entre comillas, porque puedes elegir el partido. Incluso... Y encima, más, o sea, porque eliges el partido, pues hay gente que lo mirará por mapa. Y hay gente que a lo mejor le gusta un jugador de un equipo y elegiría ese equipo porque es lo que busca, es un arma que tenga la pegatina del jugador que sea. Y la cuestión es que con esto te va a salir mucho más barato. Que si tú te vas luego al market, ¿no? Entonces puedes desinflar un poquito. No mucho, no creo que mucho, pero puedes desinflar un poco esa parte. Yo es que tengo mente de economista. Y digo, si ahora venden un pack de tres cajas por X dinero, están como regulando los precios de forma encubierta. Porque antes realmente el único precio era la oferta y la demanda. Ahora, rollo, tú tienes un precio que te da el juego. O sea, por X euros, que son 7 euros de diferencia, ¿no? Los que hemos visto. Por ese precio ya tienes tres cajas. Entonces, ahora, ¿cómo va a afectar eso al valor de las cajas? Yo creo que eso es lo preocupante como tal. Porque a lo mejor ahora todas las cajas valen 2 euros sí o sí. Habrá que ver. Ey, un momento, un momento, un momento. Que nos hemos dejado aquí un detalle importante que voy a subrayar. Que pone, ¿quieres más? Compra el pase con el más tres para empezar. O compra tantos tokens de souvenir como quieras. Pone aquí. ¿No? ¿No pone eso? O compra tantos tokens de souvenir. Yo esto no lo estoy viendo. Pero ¿y dónde pone el precio? No lo pone, ¿no? Es que lo pone aquí. Adicional souvenir tokens disponibles para comprar. Trout 7, o sea. Pero no me queda claro el rollo porque no viene... Que te puedes comprar las cajas. Yo es lo que entiendo aquí, la verdad. Vamos a cortar esta parte, ¿no? Bueno, dejando a un lado las... El sistema este que se me ha ido el nombre. Del viewer pass. Premium, vamos a llamarlo. Bueno, ellos lo llaman viewer pass más tres. Dejémoslo a un lado y sigamos para ver qué más cosas hay por aquí. Berlín 2019, Bencoin. Pues nada, esto será la típica chapita, ¿no? Que te dan. Sí, pero es bonita. O sea, la última está guay. Es el arco de triunfo de Berlín. Muy bonito, con sus caballos dorados arriba. Claro, que bueno, esto al final es... Pues en función del... De los puntos que consigas por acertar o no el piquen de cómo van a ser los resultados, pues... Sí, esto es fácil. Que tú tienes la de la derecha del todo y yo tengo la primera. Está bien, es de bronce. Que yo no siempre he ganado la de arriba del todo, ¿eh? O sea... Es difícil, ¿no? Esa tiene... Es que depende. Yo creo que cada vez es más fácil. Yo creo que ahora es más fácil que antes, pero no sé. Hombre, ¿y ahora qué la puedes pagar? Ahora es pay to win, pero yo qué sé. No, no, pero el piquen no te afecta. Ah, bueno, ya, ya. Eso es verdad. Bueno, no lo especificaba. En el siguiente medio puedes comprar la chapa... Claro, compra ya, desbloquea la chapa dorada y la de platina y diamantes también. Bueno, vamos a ver qué tal lo siguiente. Aquí tenemos las cajas de souvenir. Muy bonita. Una maleta, como siempre. Me pone el mapa. Una maleta, pero aquí está con las firmas y todo eso, ¿no? ¿Es la primera de vértigo o en el otro ya estaba? Eh... ¿Juraría que es la primera? Cabrón, me has pillado. En el último major... ¿No estaba? El último major se jugó... ¿Caché? ¿Juraría que sí? Que era el último de Caché, que fue como la despedida. Buah. De hecho, este debería ser el major donde vuelva Caché, pero no vuelve. Así que estamos genial. Pero bueno, eh... Yo es que desde que quitaron coble ya perdí el este, ¿sabes? Porque estamos hablando de cajas, de armas, de skins y de quitaron coble para joder a la WP. Ya la Dragon Lore ya esto no es lo mismo. O sea, adiós monetización, ¿eh, Iñaki? No me voy a usar otra palabra. Bueno, a ver qué nos cuentan por aquí. Esto es importante, ¿eh? El tema de las misiones. Eh... Sí. A ver, lo de las misiones básicamente es que acierten, ¿no? No, no. Es que... Ah, que juegues. La última vez había misiones que eran solo de acertar el piquen. Sí. Y de acertar cosas en piquen. Pero como ahora hay menos fases en el medio este, lo que han puesto es que además hay misiones de juego. Oye, por ejemplo, ganas 10 rondas en un juego de Inferno. Otro es Mirage. Un poco cutre, ¿no? Para obligarte a jugar. Speed to win. Speed to win and to play. Porque puedes comprar el token, pero tienes que completarlo. A mí me parece bien. Te parece bien. Yo lo veo un poco, no, lo veo muy cutre. O sea, quiero decir, hoy en día que estamos en el mundo de los pases de batalla, ¿sabes? El rollo de las temporadas y de todas las historias que siempre se ha dicho que el counter nunca reseteas rango, nunca haces nada. Llegan aquí y aparte de que puedes pagar... A lo mejor me equivoco, pero yo creo que mucha gente va a pagar porque... O sea, le vas a quitar todo el valor a tener la chapita dorada o como la queremos ya... La tope, la que sea la buena. Vale, pero eso es porque está lo de pagar, pero en qué te influye que tengas que jugar o no. Ah, esto es para... Ya, para conseguir... Ya. O sea, tú pagas el token, pero tú tienes que completarlo. Entonces, van a obligar a la gente a jugar, por lo menos. Ya sabes, por eso lo veo bien. Jugar 10 rondas, o sea, es que no sé. Esto es mínimo. Mira, por lo que estamos viendo en la imagen mínimo, ya tendrías que jugarte 4 competitivos. Joder, pues yo creo que va a haber un aumento de partidas en el man-making y eso es bueno. Depende. Si hay gente que va a decir, es que estoy jugando porque quiero el no sé qué. Quiero cumplir la misión, pero a mí me la suda la partida. De hecho, no, no. Mira, me la juego más. Va a haber un aumento de partidas y una disminución de chetos, porque tú piensas que va a aumentar la gente que está jugando y además que ha pagado token y demás. Y no van a perder una cuenta en el que han pagado token. Ya me tiro a la piscina. Es un sistema anticheto encubierto. No, eso es broma, pero a mí me parece bien que se pueda jugar. Que es cutre, sí, pero que es el primero. No le pidamos a Valgo que vaya rápido. Gaveen es tranquilito. Rápido, ¿no? Que van muy lentos, tío. O sea, hay cosas que no entiendo, pero bueno. Esto es... Vale, pues eso. Van a haber misiones. Quien quiera que juegue unas cuantas rondas. Quien no juegue, porque entiendo que quien juegue ya ves tú. Las vas a jugar igualmente, ¿sabes? Y es que tampoco son muchas. Yo esas rondas en Mirage no me las jugaría en la vida. ¿Por qué? Porque no me gusta, siempre lo baneo. Y en cambio ahora, pues lo voy a jugar. A ver, eso es otra cosa. Aquí en la imagen ponen estos mapas. Imagínate que a alguien le sale de jugar en Seaside. No creo. Yo tampoco creo. Le pido encantadísimo. Ojalá me salga caché. Más cosas. Esto será lo de siempre, ¿no? Las pegatinas. Team Graffiti. Que el diseño... ¿Qué te parecen? A mí me gustaban más el último Mello. Pero también sabía que era difícil de superar. O sea, me gustaron mucho. A ver, para mí es que tienen un gran hándicap. Y es que ya simplemente teniendo... Teniendo lo de Star Ladder ahí arriba, me refiero. No creo que sea lo más bonito del mundo. Ah, vale. Creía que iba a decir. Habiendo... Mira, mira. Ejemplo. El de Force. Esto se puede... Sí. O sea, es que le queda como el culo. Digamos. O sea, es que se... ¿Sabes? Se está fusionando su logo con otro. O sea, lo veo un poco... Tal, mira el de... Es que... Creía que ibas a ser más hater. Iba a decir. El hándicap es el ejudo de algunos equipos. Que ya es demasiado feo como para ser los chiqueros. No, no. Lo digo en serio. O sea, que... Sí. Que no sé. Lo veo un poco forzado en algunos. A ver, pero... Es que mire, es que estás cortando. El de Nib. El de Nib lo estás cortando. O sea, es un poco despropósito. O sea, hay algunos que no les afecta tanto. O sea, el de NRG, por ejemplo, está bien. O sea, no te lo afecta. Pero hay otros que les corta la cabeza directamente. De todas maneras... Esto sí que es nuevo. Sin más. Esto es nuevo y está guay. Estamos hablando... ¿No? Sí. O esto estaba antes. No, eso es nuevo. Es nuevo. Lo has metido ahora nuevo. Que durante el Major puedes elegir un equipo del que eres fan. Y se va a ver por qué equipos tienen más apoyo, qué menos. Y además, cuando estés viendo el partido desde el juego, que yo, por ejemplo, lo suelo ver desde el juego, sale a qué equipo vas apoyando. ¿Sabes lo malo que tiene esto? Que no te asisten. Bueno, pues eso es otra historia que no... El vídeo este no va sobre eso. Vamos, por desgracia, vamos a tener que esperar al nuevo roster que todos estáis esperando que publiquemos. ¿Cuál es? Que todos estáis esperando que publiquemos, que dentro de poco lo diremos, para clasificarnos sí o sí al próximo minor y de ahí al Major. Pero bueno. Pero para eso, pues falta que acabe este, falta ver la SLE de Nueva York con el caché nuevo y faltan muchas cosas. Vamos a seguir. De hecho, eso ya estaba en HLTV y ahora llega contra oficial. O sea, van... A ver. Vale, el tema del piquen, que creo que no ha cambiado nada, ¿no? Pues lo que dicen... No, mantienen, que entiendo que esto es lo que le gusta a la gente, mantienen, y lo digo importante porque es algo que no tenían por qué mantener, lo de que te regalan... O sea, que no hace falta que te compres las pegatinas del equipo que tú quieras poner. Que al principio sí que era así, que era un poco el mecanismo que entiendo, dijeron... Si ponemos este mecanismo, mucha gente comprará más pegatinas porque las tiene que utilizar para jugar a esto. Importante hay que comprarlas antes... O sea, comprar el PASAN 23. Sí, cuidado con las fechas, que hay mucha gente que le juegan una mala pasada. Luego pierdo el oro, pues no empieza a tiempo. Pero bueno, es lo mismo que todos los años y a ver quién acierta más. De hecho, cuando empiecen los piquen, iremos preguntando en los vídeos que nos dejen los suyos, a ver quién gana dentro del canal. Yo aquí sí que recuerdo una cosa, consejo, en plan así, sobre el Major. Cuidado con Nip, porque tienen un hándicap. Y es que Plowski no puede jugar. Vale, esto las cajitas, como siempre. Hostia, vale, ya he visto el más feo. Acabo de ver la pegatina más fea de todas. No voy a indicar cuál. Decidnos en los comentarios para vosotros cuál es la pegatina más fea. Y luego dices tú la tuya, o sea... Venga, y si mucha gente escribe en los comentarios cuál es la pegatina más fea y veo que acertáis, yo escribo también cuáles. Vale, yo también tengo mi candidata. Que no hay solo una fea, es que hay algunos que dañen a la vista, pero bueno. También hay otros muy bonitos. A mí me ha decepcionado muchísimo la de Nip, pero no digo que sea la más fea, de hecho hay una más fea. Ya diré cuál. Y bueno, luego la de los jugadores, como siempre. Ahí podría estar Plowski. Este año no hemos tenido salseo, recuerdo que el año pasado, fue el último, ¿no? Cuando hubo el chaval este que intentó colar una firma como... Ah, que era un dibujo. Con un miembro viril. Sí, a ver. Yo creo que ya ni lo intentan, pero no he visto ninguna cosa rara por las pegatinas. O sea, todo es muy normal. Bueno, sí que ha habido una polémica, que estaban hablando de deudas de algún club con jugadores, los de... ¿Virtus? No, o sea, sí, son los rusos y todo esto, pero no los... Ah, se me ha ido el nombre. Es que no era Vegas Cuadron, eran los otros. Ah, vale, no, pues entonces no es la misma polémica que estoy hablando yo. Yo estoy hablando de jugadores suecos y en otro club. Pero bueno, que básicamente... Bueno, para quien no lo sepa, de estas pegatinas que compráis con los nombres de los jugadores, siempre os lleváis un porcentaje, se los lleva el club y en teoría le tiene que dar un porcentaje al jugador, porque es el sticker del jugador. Yo tengo constancia de que hay muchos clubs que les dan el 100% a los jugadores, ¿eh? Depende, eso lo negocian en el contrato, o sea, depende. Pero el caso es que hay jugadores que tienen negociado un porcentaje y no se los dan, lo de siempre. O sea, el sillito de siempre. Pero por lo demás, las pegatinas muy bonitas, muy monas, y a ver si me toca alguna guay como la de fuera. Y luego aquí ya el típico preguntas frecuentes. Joder. ¿Cómo puedes tener souvenir tokens comprándolos? Y bueno, nada, con el tema de preguntas tampoco mucho más, ¿no? Que yo creo que el sistema está bastante claro. Más que nada es mi opinión. O sea, ¿qué os parece que se pueden comprar ahora los tokens? ¿Es un Petit Win, no? ¿A favor, en contra? ¿Váis a comprarlo? ¿Alguno ya lo ha comprado, verdad? Pero bueno. Sí, yo debo decir que mientras grabábamos este vídeo he comprado el pase con los tokens. Y yo debo decir que es mi culpa, porque quería verlos. Pero bueno. Realmente no ha servido de nada, porque hasta que no empiece el major no se habilita la opción de volver a comprar más y no sé qué, no sé cuánto. Eso no lo sabíamos. De todas maneras, lo interesante al final de eso es que puedes comprarlo cuando quieras, pero un máximo de tres. O sea, es como Pay to Win, pero tampoco te cueles. Ya otras veces veremos. Oye, lo más bonito de todas las páginas es esto, ¿eh? El estadio. El estadio está muy chulo. Y yo creo que lo llenarán, ¿no? La última vez se llenó el recinto. En Alemania suelen funcionar muy bien los eventos, no creo que este sea… Yo creo que todos los eventos que se están haciendo a nivel internacional en Europa están yendo bastante bien. Bueno, pues vamos a ir dejando el vídeo aquí. Lo último, para dejar un poquito de salseíto, es el major más flojo que se ha venido, o por lo menos la primera fase. Yo me he quedado súper frío. ¿Tu opinión? Hay tensión, ¿eh? Ojo, ojo que le cuesta. Hombre, a ver, a nivel clubs yo creo que sí que se echan de menos algunos nombres y hay otros que están ahí pues porque, mira. Porque ha pasado. Cosa rara. Pero bueno, dejadnos también vuestra opinión, decidnos qué os parece, cómo ha ido el medio y tal. Si os gusta el vídeo, dejad un like, suscribirse y así nos animaremos a hacer más, que nos salga más fluido, ¿no? Que es nuestra primera ración. Muchas gracias y hasta luego. Hasta la próxima, chicos. ¿Qué pasa, Alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido. Y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord, que os dará acceso a la comunidad Gamer Existence, donde nunca jugarás solo.